El cielo me informaré, sueltas que no más, y no te quites, por el reino de la noche. Póngame a ponerte a volver al tiempo, para verte al reino, para darte el corazón. Póngame a ponerte a volver al tiempo, para verte al reino, para verte al reino, para verte al reino de la noche. Póngame a ponerte a volver al tiempo, para verte al reino, para verte al reino, para verte al reino, para verte al reino, para verte al reino de la noche. Póngame a ponerte a volver al tiempo, para verte al reino, 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 para No lo traíste, nada te llevarás, solo tú, porque el día de hoy Como nada tuviera que volver en el tiempo, para verte en el nuevo Para darte un abrazo, y no puedas soltarte No has comprendo, que haya caudiendo, que Dios te haya amado Para estar a su lado, para seguirlo a mi lado Pero yo nunca pensé, que volviera tanto No puedes morir, ya hasta el reo, en la lluvia Donde existas, donde voy a hablar, donde puedo descansar No puedes morir, que está perdido aquí Ya no olvidé, pero tú estás feliz No te voy a hablar, y no te voy a hablar, y no te voy a hablar No puedes volver por mí No te voy a hablar, y no te voy a hablar, y no te voy a hablar Amén